¿Qué tal? Saludos de nuevo cuando son las 11 y cuarto de la mañana. Se ha cerrado la Solheim, ha sido todo un éxito, además con la victoria, como os estamos contando, de las europeas y la visita también del rey de España. Queremos saber la opinión, el balance del presidente de la Federación Andaluza de Gold, de Pablo Mansilla. Pablo, hola, muy buenos días. Hola Eva, buenos días. ¿Qué tal? Hablamos hace nada, hace prácticamente una semana, había muchos nervios, la responsabilidad también de que todo saliera a la perfección y desde luego se ha cumplido y con creces. Sí, yo creo que ha superado las expectativas de todos nosotros, incluyendo nosotros y los organizadores. La verdad es que ha sido un éxito sensacional que tiene mucho que ver con el trabajo que han hecho los organizadores, con el trabajo que han puesto todos los responsables, todos los patrocinadores y también con una navarrica que se nos vino arriba y nos dio una victoria sensacional. Pablo, ¿cómo se vive desde dentro? Hemos dicho seis años para preparar este torneo. Es mucho tiempo, pero es cierto que hay que preparar muchísimas cosas. Pues mira, desde dentro se vive, esa semana se vive de forma frenética. La verdad es que no para, no te das cuenta de todo lo que hay que hacer. Quieres que todo salga bien, quieres atender a todo el mundo, quieres que el público esté contento, los voluntarios, que no haya follones o que haya un poquito de problemas de atasco también, que tampoco viene mal para que veamos lo importante que es y se te pasa enseguida, se te pasa volando y a por más cosas, ¿no? La parte económica fue complicada. Conseguir todos estos patrocinios de instituciones, de ayuntamientos... Sí, la parte económica ha sido, la verdad es que ha sido muy difícil. Evidentemente, estamos hablando de que hay muchas administraciones, muchas empresas privadas, instituciones privadas y públicas que tienen que colaborar de muchos colores políticos y, evidentemente, fue complicado ponerlos a todos de acuerdo. Pero también te digo que la predisposición desde el principio de todos ellos fue fantástica. Pero sí que es verdad que es complicado, hay que reunir muchísimo dinero. Es un evento como este, es probablemente el evento... Bueno, evidentemente, es el evento femenino de gol más importante del mundo y es, bueno, quizás el evento femenino de cualquier deporte más importante del mundo. La visita del rey no estaba prevista, ¿no? Hablamos unos días antes, habría representantes del gobierno, algún ministro, pero esto ha sido toda una sorpresa. Sí, la verdad, bueno, la verdad es que teníamos solicitada la presencia de Casa Real, la reina, era la presidenta del Comité de la Sol Quincal 2023, pero sabíamos que ella no podía acudir porque tenía un evento paralelo que era, bueno, que no el que se lo impedía. Y la verdad es que fue una sorpresa, fue una sorpresa muy agradable. Y también entiendo que el rey tenía que estar ahí, que quería estar ahí, y la verdad es que lo pasó muy bien. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él? Sí, 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 que tuve la oportunidad de hablar con él. Le dijimos que incluso a ver si jugaba algún golpe y recuerdo que decía, bueno, vamos a evitar el ridículo y vamos a ver el golpe. Acaba de terminar la Solgen Cup. En estos días, bueno, pues conoceremos, ¿no?, cifras de muchísimas cosas. Pero tal como ha salido todo, ¿en qué posición queda la Costa del Sol? ¿Ya se va a empezar a trabajar para albergar otro gran evento? Mira, las cifras salen, tardan un poquito más en hacerse el sumar, el resumen, ¿no?, pero sí que es verdad que los indicadores que usan de Big Data son inmediatos. O sea, se está hablando de la Costa del Sol, se está hablando de Marbella, se está hablando de Andalucía, de España, de la Solgen. Tenemos turoperadores que ya están haciendo reservas. Y reservas, bueno, para 2024, 2025 ha sido inmediato. El efecto ha sido sensacional. Muchísima visita americana. Y yo creo que eso nos ha enseñado y les ha enseñado a estas instituciones que ese dinero que han invertido estaba muy bien invertido. Y parece que el compromiso, hombre, hay que trabajar. Pero el compromiso es seguir adelante y seguir apostando por el gol, seguir apostando por el gol femenino. Y poder trabajar en eventos tan grandes como la Solgen es muy complicado porque ahora tiene muchos novios. Pero, bueno, tratar de seguir en esta línea. ¿Cómo han vivido las jugadoras su estancia aquí, en finca Cortesín y en Marbella y en todos los hoteles donde se han albergado? Mira, la capitana europea lo tenía fácil porque Susanne Pérez en la Noruega ya está afincada hace tiempo en Marbella, ¿no? Bueno, se afincó definitivamente cuando la nombraron capitana y ha decidido que de aquí no se va. La capitana americana decía en la presentación del torneo en el Marbella Arena que, bueno, que era la primera vez que por fin iban a jugar una Solgen Cup en Europa bajo el sol. Y que, por supuesto, que ella estaría encantada de venirse a vivir aquí. Es que yo creo que los americanos nos han dado cuenta de que esto es mejor que California. La expectación se mantuvo hasta el final porque el equipo europeo comenzó perdiendo hasta que al final, ¿no? Muy peleado, obtuvo la victoria, ¿no? Esto siempre se agradece. Ha sido una película. Ha sido una película porque empezamos perdiendo 4-0. Nunca, nunca en la historia se había empezado con 4-0. Y la verdad es que teníamos una cara todos. Todos teníamos una cara un poco tristona. Pero después, ese llegar a ese empate el segundo día y durante el tercer día, pues todo el día empatando. Y que sea una chica de Navarra la única jugadora española que teníamos en esta ocasión. La que levante un partido en los dos últimos hoyos. Bueno, es que no se podía contar mejor. Era imposible hacer un guión mejor. Hubo muchos eventos también alrededor de esta Solheim Cup. Inauguraciones, fiestas y la gastronomía también ha formado parte del torneo con este catering que ha ofrecido a Labardero para que al final el público también se haga una idea de qué es lo que al final nos representa en ese sentido. Sí, nosotros hemos dicho que el golf andaluz en particular y el de la Costa del Sol es muy importante no solo por la calidad de los campos que tenemos y por el servicio de los profesionales que tenemos y cómo los atendemos, sino que además por la oferta complementaria que tenemos. No hay ningún otro destino en el mundo que tenga una oferta complementaria con la que tenemos nosotros. Y eso había que mostrarlo también. Había que enseñarles que nuestra gastronomía, que nuestro servicio, que nuestras instalaciones son de primer nivel y así lo hemos demostrado en esta Solheim. ¿En qué trabaja la Federación Andaluza de Golf ahora? Bueno, seguimos teniendo muchos eventos. Fíjate que tenemos ahora en octubre el Estrella Adam en Soto Grande, aquí cerquita, y después en noviembre tenemos un evento muy, muy importante en el que volvamos a tener a Carlota Ciganda aquí en Marbella, que es el Open de España Femenino en Inglavrisa. Y por ahí estamos. La verdad es que no podemos parar. En diciembre tenemos también eventos. Andalucía no se para y la Federación Andaluza tampoco. Bueno, y además la temporada no ha hecho nada más que arrancar, ¿no? Sí, sí, desde el punto de vista turístico estamos a tope. Fíjate que con esta Solheim es que no ha parado. Igual que hemos tenido esa temporada de verano quizás mejor que otros años, bueno, quizás no, mejor que otros años, el mes de septiembre ha estado lleno y ya no paramos. Yo creo que diría que hasta, casi casi que hasta abril, ahora un pequeño parón en navidades porque al final todos tenemos que celebrar, pero yo creo que hasta abril, mayo, ya no paramos. Bueno, eso está muy bien. ¿Ha superado esta cita al Valderrama del 97? Mira, yo recuerdo, leí el otro día un artículo que escribí en el año 21 diciendo que esta Solheim Cup iba a ser, iba a representar lo mismo que esa Raiders del año 27. Hace cuenta que estamos hablando de una comparación que, por mucho que tratemos de encontrar la igualdad, hace falta mucho trabajo para llegar a ello y lo consiguiremos en el futuro. Pero estamos comparando una Raiders Cup, que es un evento mundial extraordinario, con una Solheim Cup, que va a serlo, pero no llega a serlo. Pues en este caso, los números sí que nos dicen que la Solheim Cup de 2023 en finca Cortecín ha igualado perfectamente los números que teníamos de la Raiders Cup del 97. Y además con una ventaja fundamental, que es que no nos ha llovido y hemos enseñado la costa del Sol como hay que enseñarla y como es. ¿Qué ilusión te haría obtener otro torneo? ¿En qué tienes las vistas puestas? Pues mira, la verdad es que trabajamos en muchas líneas. Pero yo, desde un punto de vista de costo-beneficio, desde un punto de vista también deportivo, meramente deportivo, que es en lo que yo me tengo que ocupar como federación, a mí el gol femenino me apasionó desde que entré en la federación y me sigue apasionando. Y creo que además es donde tenemos que trabajar, porque tenemos que incorporar... Ya comentábamos el otro día, en la federación del golf, es la federación en la que más mujeres hay federadas, es el primer deporte en el número de mujeres federadas, pero solo representan el 25% de las federadas, 27% de los federados, y eso hay que cambiarlo, eso hay que conseguir ir a más. Y yo, mi idea es seguir apostando por el gol femenino todo lo que podamos. ¿Este tipo de eventos hace que se acerquen el mayor número de personas a probar el golf? ¿Sirve de alguna manera como toque de atención? Por supuesto que sí, claro que sí, claro que sirve en este evento. Mira, poníamos el ejemplo de John Ramm. John Ramm, número uno de... Bueno, ahora mismo es el número tres, pero ha sido número uno del mundo de golf, pues empezó a jugar al golf porque fue la rey del cap de Valterrama. Vio cómo estaban jugando los jugadores, les gustó, y ahí está. Mira, en el femenino nos pasa igual, ahora mismo tenemos un montón de chicas que están viendo, que han visto esto, han visto lo importante que es, aquí no hay sexos, en el golf no hay sexos, es importantísimo el golf femenino, y las niñas que hay en los colegios, las niñas que hay viendo televisión, que se ha visto muchísimo televisión, claro que se están uniendo al golf, y claro que vamos a crecer. Y nunca es tarde para empezar a practicar, a jugar al golf, ¿no? Esa es la otra ventaja que tenemos, el golf es uno de los deportes que menos lesiones produce y que se puede practicar durante toda la vida, casi, bueno, tenemos federados que juegan habitualmente con más de 90 años, y además tiene una ventaja, y es que te proporciona el ejercicio físico que precisamente la Organización Mundial de la Salud te pide que hagas, que es andar mucho cada día, y vamos, es que no tienes ventaja. Mira, otra de las curiosidades que decías, es de los pocos deportes en los que el espectador hace el mismo ejercicio que el jugador. Bueno, no está nada mal, desde luego otra ventaja más para practicar este deporte. Pablo Masilla, muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, Eva. Felicidades a todos. Un saludo. El curso escolar no ha hecho nada más que comenzar, llevamos un par de semanas, y ayer la biblioteca albergó un taller con consejos, sobre todo para los padres, para que los niños empiecen a asimilar determinadas rutinas que les van a ayudar. Gracias. 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 Estamos aquí en la biblioteca central para dar forma a un taller que estamos haciendo para las familias. En este taller perseguimos empezar con buen pie el curso y para ello lo mejor al final es instruir a la familia. Los pequeños empiezan en el cole, algunos con muchas ganas, otros con menos ganas, pero lo importante al final es los adultos que le acompañamos tener herramientas para poder ayudarlos. No hay fórmulas mágicas, cada niño es un mundo, pero la principal es sobre todo tener paciencia, rebajar expectativas, es decir, que nuestras expectativas sean acordes a nuestros hijos, tener comunicación desde el inicio con el colegio siempre de una forma asertiva. El cole, los padres y los profesionales incluso tenemos que crear el triángulo perfecto para ayudar a nuestros niños. Y por otro lado, mucha, mucha paciencia y mucho ánimo que esto acaba de empezar. Gracias. 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 Gracias.